...muy diferentes, como ustedes. Por tener discapacidad intelectual, no somos todas iguales. Estamos aquí representando a otras personas y nos han apoyado para aprender a hacer este papel. Pero hay muchas otras personas que necesitan mucho más apoyo y tienen menos oportunidades por sí mismas para expresarse. Y tienen menos oportunidades de expresarse por sí mismas. Plena Inclusión tiene el proyecto llamado Todos Somos Todos, que intenta hacerme visible este colectivo y reivindicar sus derechos. Estamos hablando de muchas personas, más de 63.000 personas en toda España, que además de su discapacidad intelectual o del desarrollo, tienen otras dificultades de salud, de movilidad, de comunicación, etc. Por eso, necesitan más apoyos que el resto. El año pasado, Plena Inclusión hizo un estudio sobre estas personas, con grandes necesidades de apoyo. En el se dice que nueve de cada diez necesitan cuidados de otras personas. Más de la mitad reciben en instituciones. Casi cuatro de cada diez no tienen amigos. Sus cuidadoras también tienen muchas dificultades económicas y administrativas. Las personas con más necesidades de apoyo tienen los mismos derechos que todas nosotras. Debemos ofrecerles muchas más oportunidades de vivir una vida digna, de tener amigos, de vivir donde como quieran, de tener relaciones importantes en sus vidas. También debemos ayudar a sus familias y cuidadoras, para que no acaben sacrificando toda su vida por sus familiares. Ellas también tienen derecho a poder vivir su vida. Es importante que ustedes comprendan que esto no es una cuestión de calidad, de sentir pena por estas personas. Es un derecho humano poder vivir una vida que merezca la pena. En plena inclusión, están investigando sistemas de apoyo innovadores, como el empleo personalizado, el apoyo activo, etc. Sistemas que se han demostrado que funcionan y dan más oportunidades de inclusión a estas personas. Queremos que los poderes públicos apoyen esos sistemas y tengan en cuenta cómo quieren vivir estas personas, más allá de mandarlas a una desidencia sin más. Así lograremos más oportunidades de inclusión para ellas. Nuestra pregunta es, ¿cómo pueden ayudarnos a lograr estas oportunidades? ¿Qué apoyos pueden ofrecer a estas personas y sus familias? ¿Cómo pueden sensibilizar a la sociedad sobre la situación de este colectivo? Muchas gracias.